En Ciudad Activa ya nos estamos preparando para ir a Balcarce a vivir el fin de semana más dulce del año, porque del 20 al 22 de julio se llevará a cabo la decimosexta fiesta nacional del postre. Como ya es tradición, habrá cocina en vivo, clases magistrales, nuevos sabores, feria de artesanos, carreras de mozos y camareras, stands gastronómicos y concursos dulces. La fiesta del postre se ha convertido en un ícono turístico, revalorizando la identidad y tradición de las comidas dulces regionales. Balcarce nos espera en las vacaciones de invierno y allí estaremos, en el predio Carrefour del 20 al 22 de julio, en la fiesta nacional del postre. 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 ¡Gracias!